Bienvenidos a los servicios y productos de la Biblioteca Virtual del INDECOPI. Ingrese a la dirección del portal web del INDECOPI, www.indecopi.gob.pe. Vaya a la sección Otros Servicios y seleccione la opción Biblioteca Virtual. En Servicios y Búsqueda Bibliográfica encontrará un servicio de búsqueda de normas internacionales y formatos para su solicitud. En Tienda Virtual podrá adquirir normas técnicas peruanas en formato digital PDF y las publicaciones del INDECOPI en físico. En Alerta Informativa para Empresas acceda de forma gratuita a las últimas actualizaciones de normas técnicas peruanas, norma ISO, normas españolas y normas ASTM. Gracias por seguirnos a través de este recorrido por nuestra Biblioteca Virtual.